Josafat era un buen rey que siguió el ejemplo de su padre, Azar, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, no eliminó todos los santuarios e idolatras, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incenso allí. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. Primera de ellas, capítulo 22, versículos 43 y 44. Hola amigos, hicimos un maratón juntos durante tres meses. Qué temporada tan increíble entre reyes y profetas. Mira, me siento como un príncipe en medio de todas estas historias. Ah, ¿eso crees? Y yo soy una princesa, mira mi corona. Y entre reyes buenos y malos podemos aprender muchas lecciones increíbles. Entonces, toca la viñeta. Nuestro último rey de la temporada fue el auténtico señor. Josafat, hijo de Azar, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Durante sus 25 años de reinado, guió al pueblo por los buenos caminos. Y ha llevado a cabo 12 formas, la militar y la religiosa. Se quisiera fortificar sus fronteras para la guerra y al mismo tiempo acabar con la hidrolatía. Eso tuvo un gran impacto para las generaciones futuras. Fue una verdadera declaración de fidelidad a Dios. Y esta misma declaración de fidelidad la podemos hacer hoy, cuando todavía somos jóvenes y estamos llenos de vida. Te desafío a seguir los buenos consejos dados por los grandes reyes de Israel, que hicieron la voluntad de Dios. Y espero verte en otra temporada de Guión Adolescente. ¡Hasta pronto!